Yo agradezco a los trabajadores de la Administración Pública la vocación de facilitar y llevar adelante la modernización del Estado. La tecnología nos permite estar a la vanguardia y prestar cada vez mejores servicios con acciones concretas como el Wi-Fi social, la firma digital, la despapelización o los trámites web. Encaramos una nueva forma de comunicación e interactividad entre el Estado y la ciudadanía. La Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual llevada adelante gracias al trabajo de mi compañero Gabriel Mariotto. Esa ley genera nuevas oportunidades para la pluralidad de voces en la provincia. Honorable Legislatura, durante el último año tuvimos en Tecnópolis un faro de motivación, una convocatoria realizada por la Presidenta para hacer de nuestras escuelas el ámbito donde nuestros chicos puedan aprender a pensar, a soñar, a ser creativos, a investigar, a innovar. Juntos tenemos que construir las condiciones sociales necesarias para que esa formidable tarea de creación avance. Cuando nos ocupamos del empleo, de la salud familiar y de la vivienda, nos estamos ocupando de la educación porque facilitamos que nuestros chicos estudien mejor. Este año la inversión en educación alcanzó el 6,38% del Producto Bruto Provincial. Y lo más importante, cumplimos 183 días de clase y comenzamos en tiempo y forma una vez más el ciclo lectivo. Agradezco en este sentido a toda la comunidad educativa y los aliento a que avancemos hasta que nuestros chicos vayan a la escuela 190 días por año. Vamos a seguir transitando hacia una educación innovadora con igualdad de oportunidades para todos y con altas aspiraciones académicas. Ya en 1981, Steve Jobs decía que la alfabetización informática iba a ser tan importante como leer y escribir. Con el programa nacional Conectar Igualdad, disminuimos la brecha digital. Seguiremos capacitando a todos los docentes en nuevas tecnologías. Creamos 400 jardines de infante. Iremos por la cobertura universal que garantice la educación inicial desde los 4 años. Redujimos también 12% la deserción escolar. Profundizaremos esta tarea para garantizar el derecho de todos los niños y jóvenes a una buena educación. Construimos 257 edificios escolares y equipamos 14.000 aulas. Ahora nos ocuparemos que todos los jóvenes tengan la oportunidad de acceder a una profesión o a una tecnicatura. Creamos junto a la Nación 5 nuevas universidades y 132 municipios. Cuentan con escuelas técnicas y agrarias. Ahora rediseñaremos nuestra comisión de investigaciones científicas para articular un nuevo vínculo activo entre educación y producción. El eje central de la gestión es producir más, con mejor calidad y por sobre todo de forma sustentable en el tiempo. Producir es crear, crear riqueza, crear valor y crear empleo. La explosión de la burbuja financiera internacional deja una poderosa lección. El trabajo crea dignidad, mientras que la especulación, indignados. Los pueblos son más grandes cuando crean su futuro como lo hace hoy la Argentina en base a la producción y el esfuerzo, no a la renta financiera. Durante estos cuatro años, Buenos Aires alcanzó la tasa de desempleo más baja desde la vuelta de la democracia.